Hola a todos los colegas y bienvenidos de nuevo al canal de los Lodgames y bienvenidos a un nuevo video de acción en el canal y si chicos bienvenidos a una video de acción de estas estúpidas que tanto me gustan a mi y si chicos como no que reaccionar a un video que tienen pues dos cosas de mis favoritas uno que es Sonic y dos que es Among Us si esos videos que nos gustan a todos y a mi también así que bueno vamos para allá y comencemos en play bueno no hay nada más que decir ya sabéis si queréis más video reacciones de este tipo solamente dejar un buen like suscribiros al canal y activar la campanita para que no os perdáis ningún video de mi canal y si también seguirme en mi discord de donde ahí os estaré hablando con vosotros así que por favor seguirme en mi discord que lo tengo casi un poco muerto pero quiero que vosotros os unáis así que bueno sin nada más que añadir empezamos en 3, 2, 1, play ok Among Us Sonic ok gráficos tipo Garry's Mod me encanta vale ok ni piensas que me voy a copiar de ti pequeña felina ok aquí está Tails ah y por cierto si queréis ver más partidas de Among Us pues iros en mi tweet vale el escáner ¿qué pasa? ¿quién ha sido? ay no maldita sea no mataron a Amy no no Amy mi waifu mi waifu de Sonic no cadáver reportado mataron a Amy y estuvimos nosotros cinco y cuando quitaron la luz alguien la apuñaló ¿por qué me miran a mí? sí yo digo que fue Shadow yo también creo que no malditos negros siempre hacen las cosas como que negro cabeza de tomate ay recordarlo y solo porque viene un hombre negro cruciendo un lindo auto no significa que es humano madre de la luz madre de la luz pero no porque soy negro oye escúchame bien no te voy a dejar pero ese culo pedazo de mierda ole chicos vamos a calmarnos por favor Rush tiene razón yo estaba siendo este héroe de simple estaba a mi lado viéndome Rush esta es lo cierto te hice Silver ¿dónde estaban? yo estaba configurando algunas cosas en administración yo reparé las averías en electricidad justo todo ocurrió cuando se fue la luz simplemente aproveché para hacerlo ya veo de ustedes cuatro solo confío en Krim miren la pobre está asustada oh pobre tijab si me dice que eres tú Shadow pero yo lo soy que estresado está Shadow él estaba a mi lado cuando cortaron la luz ya no confió ni en Krim ni en Sonic ¿quién habrá sido? Shadow creo que no bueno puede que sea Shadow el culpable tiene toda la razón Blaze ¿alguien tiene que botar la basura? yo bueno te acompaño entonces en marcha chicos hagan sus tareas vale Blaze está como que la líder no se eyectó a nadie quedan dos impostores dos impostores ¿y esos quién serán? vale ok ¿en serio? solo me vinieron a ver ellas dos a ver Shadow que te estoy vigilando puede que Shadow sea el impostor porque bueno ya sabéis él es como muy sigiloso y también muy rápido al igual que Sonic y por eso puede que maten más víctimas como como nadie más es que me me hace gracia que los personajes tengan los ojos así de bizcos en esta animación bueno no sé si es tan bizcos o es imaginación mía no lo sé no lo sé ¿Sira? ¡Ha sido Krim! Uy, Knuckles. Por favor, Knuckles, dime que no seas el impostor. Ok, Krim fue a la administración. Ay, Rose, con solo verte me dan ganas de hacer la paja. ¿Qué? Qué cara de en plan, yo no he sido. Y Shadow está con una cara de, what the fuck. A ver, se van a fijar. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí? ¡Silver! Cadáver reportado. Madre mía. What the fuck? Knuckles, te voy a echar un parado ahí. Yo te vi en cámaras entrando con Silver. What the fuck, Rush. Yo estaba atrás de esos dos. Eso es lo que vi en cámara. Ha sido Krim, chicos. Además, hables que... Krim es la responsable de esto. Krim, tú estabas con ella. Me vino a sacar la basura. En ningún momento debía hacer basura. Krim, yo estaba viendo el mapa de Admin y B-2 de navegación. Y un escoos que iba para allá. Que me molan que están bien hechas las voces de los personajes. Y que se parece... Bueno, están bien hechas las voces. ¿Qué estás hablando, bocosa? ¡Te voy a entrar! Adiós. ¿Qué se me hace que es Sonic y Krim? Adiós. ¡Qué cara de eres, psicópata! ¿A ti qué nalga te picote es? ¿Qué nalga te picote es? Yo también. ¿Qué? Yo también paso. ¿Paso? Ni modo, paso. Sí, pasan de esta mamata, sí. Tengan cuidado con Sonic y Krim. Ellos dos son los impostores. ¿De qué hablas, tío? No me confío de ninguno. Pero lo tendré en cuenta. No se ha eyectado nadie, así que... De nuevo, quedan dos impostores. Una es Krim y el otro, pues no sabemos quién. Anda, mira, hasta se le brillan los anillos de su muñeca y sus zapatos. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Dios! Da miedo verla ahí desde lejos. Y que... Uno se ponga en plan de... ¡Uh! ¿Qué me va a hacer esta? Me hace gracia en cómo andan. ¡Está haciendo así con el dedo! ¿Qué pedo te he visto así con el dedo? What the fuck? ¿Quién es? ¿Quién ha sido? ¿Shadow? No, no. ¿Shadow no ha sido? ¡Es Sonic! Pues Knuckles tenía razón. Es Sonic. ¡Ay! Un momento. Vale, ya estamos. ¡Uy! Sí, es el asesino. Vale, los dos están de acuerdo que es Sonic. ¡Fue Shadow que mató a Taze! ¡Nos troles! ¡Te estamos diciendo que es Sonic! ¡Yo ya no sé qué confiar! ¡Cállate, colega de mierda! ¡Qué! ¡Esa conicagada es la otra! Bueno, pobrecilla, ¿no? Que ella es la impostora. ¡Todo me ha contido todo el tiempo y no me hizo nada! ¡Así es! ¡Ya de joder! ¡Vamos de contra putísima remalpadía! ¡Madre! ¡Roo! ¡Dale sospechó de ellos en primer lugar! Por Dios, qué intensos. Tomaré en cuenta lo que dijo Taze. ¡Vamos! ¡Sáquenme! ¡Muéranse todos! ¡Ojalá les metan el cuchillo por el cu... ¡Ale! ¡Adiós! ¡Adiós, Sonic! ¡Sonic era un impostor! ¡Venga, bien hecho! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Vamos a votar aquí! ¡Rápido! ¿Cómo una niña pequeña puede tener una pistola? ¡Explicarme eso, Sonic! ¡Apenas se abra la puerta y le da hasta el botón! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Oh, oh! ¡Ya ganó, Shadow! ¡Derrota! ¡Ganaron los dos! Bueno, solo Krim ganó. ¡Sonic fue muerto! ¡Amongous! ¡Guachicos! Si quieren apoyar al canal, los invito cordialmente a ser miembros del canal. Ok. Pueden disfrutar de los beneficios según tu preferencia. Si no tienes dinero para apoyar el buen contenido, no seas tacaño y ponte a trabajar. Ok, no. ¡Adiós, chicos! ¡Gracias por ver! Vale, vale. En la descripción había visto, pues, los links de las voces que han hecho de los personajes de Sonic. ¡Guau! Está muy chula. Me ha encantado muchísimo esta animación. Está muy bien hecha. Con los gráficos a los Garry's Mod. Los personajes, sus voces, todo. ¡Guau! Suscribiros. Abajo tenéis cositas muy chulas e interesantes. Os dejaré el vídeo original en la descripción. Y seguirme para... Oídos, que me estoy liando. Bueno, así que bueno. Espero que les haya gustado de este vídeo. Denle like. Suscribiros. Activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de mi canal. Y si eso es así, seguirme en mis redes sociales para estar al lodo de todas las informaciones. Y también en mi Discord, que ahí os estaré hablando de cosas chulas. Así que, bueno, chicos. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete!